Es cómo descubrir esa carrera que coincida lo más posible con lo que yo busco. Entonces ahí surge la posibilidad de estudiarme a mí mismo. Lo primero que tengo que hacer es comprenderme a mí mismo antes de tratar de entender a los demás o elegir una carrera. Saber qué es lo que yo busco, cómo es mi personalidad, cuáles son mis aptitudes, cuáles son mis intereses, mis gustos. Entonces ahí viene la ayuda que te puede dar un orientador vocacional o que te puede dar un test. Un test como nosotros tenemos ahí en la página, test gratuitos, o en la guía del estudiante en formato papel. Un test donde te pueda definir cuáles son tus aptitudes e intereses y en base a eso, a ese mix de lo que a mí me gustaría hacer y también de las facilidades que tengo para determinadas actividades, lo que se llama, para lo cual soy más inteligente, no las inteligencias múltiples. Por ejemplo, hay gente que dice que tenemos aptitudes especiales en determinadas áreas, nadie es inteligente para todo. Entonces es importante que mediante un proceso de orientación vocacional que ustedes puedan hacer aquí mismo en Salta, o un test o todas las herramientas de ayuda complementarias te puedan servir para saber cuáles son tus intereses y aptitudes. Y así, de acuerdo a mis inteligencias, me va a corresponder un grupo de carreras. ¿Está claro hasta ahí? Ahora voy a hablar de dos aptitudes indispensables para terminar una carrera universitaria y que están en franco deterioro, si se entendió todo esto. Me quiero referir a dos aptitudes en destrucción, pero que son indispensables, estas aptitudes para cualquier carrera que elija. Y estas aptitudes que se están deteriorando cada vez más, es a causa fundamentalmente de la adicción, como ustedes imaginarán, a las tecnologías. Tenemos un grave problema porque la tecnología, el internet, estar permanentemente online, nos ayuda mucho, pero a la vez nos perjudica mucho. Y quiero hablar especialmente del principal perjuicio que representa la adicción a la tecnología. El principal perjuicio es el siguiente. Ustedes saben que cada vez nos comunicamos mejor a través del teclado. En otros aspectos de la vida sucede lo mismo. Vos vas a ver que hay gente que te dice cosas muy lindas a través del WhatsApp, pero una vez que a esa persona la tenés frente tuyo, pobre es una momia que no sabe expresar sus sentimientos. Tal vez lo sepa expresar a través del WhatsApp, pero no en vivo y en directo. Ese drama que tenemos a nivel emocional, por la adicción a las tecnologías, también se da en las aulas, ¿no? El alumno que cada vez tiene más problemas para la expresión verbal. Entonces, la aptitud verbal está en franco deterioro. Y yo les digo que es muy importante la aptitud verbal porque yo no sé si cuando vos te recibas y tengas un título universitario, vas a poder ser rica o rico y famoso. Lo que sí te puedo asegurar es que vas a tener que dirigir gente. Y la gente no solo se dirige por grupos de WhatsApp, sino que se dirige también a través de la palabra, ¿no? Hay mucha conflictividad en las empresas, en las instituciones por un mal manejo de la palabra, de la expresión verbal, ¿no es cierto? Entonces, la aptitud verbal, que está en franco deterioro, porque cada vez estamos más conectados con el teclado o con el teléfono y menos conectados en forma personal, provoca un deterioro que lo podemos ver claramente. ¿Por qué les hablo de esto? No con la intención de darles un sermón, sino de decirles que en los exámenes orales la mayoría de los chicos fracasa en primer año porque no tiene buena expresión verbal, expresión oral. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense el estudio que hizo la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Hay un marcado aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria y la presión sanguínea en un estudiante cuando está acá frente a una mesa de examen y tiene que dar el examen oral, ¿no? Y ahí fracasa, aunque haya estudiado mucho. Entonces, la adición a la tecnología nos provoca ese problema. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, primero saber cómo es nuestro entrenamiento en la expresión verbal. Hay un test muy fácil de hacer, ya que tenemos todo el día el teléfono en la mano, prueben hacer grabarse durante un tiempo prolongado. Si después cuando te escuchás no te gusta tu voz, es que te falta entrenamiento en la expresión verbal, ¿no? Porque por lo general, cuando a la persona le agrada su voz o su forma de expresión, es que siente que se siente bien representado en cuanto a la relación entre pensamiento y palabra. Porque muchas veces vieron que nuestro pensamiento va más rápido que las palabras. No podemos expresarnos. Tantos sentimientos como enojos, como un examen, ¿no? Cuando tenemos que demostrar lo que sabemos. Entonces, la expresión verbal es un aspecto importante para tratar hoy día. La otra cuestión importante que hay que entrenar, además de la expresión verbal, de la aptitud verbal, para poder rendir bien un examen, es la lectura. Porque muchas veces pretendemos que estamos leyendo mucho porque leemos de tablets, de teléfonos, y ahí hay otro error. Porque el problema es que en la universidad también vamos a tener que acceder a textos que tienen cierta extensión. Y el teléfono, los tablets, nos han provocado una costumbre que es la degradación en la capacidad de la concentración. Estamos saltando permanentemente de un texto a otro. Entonces nos cuesta mucho elaborar o tomar pensamiento abstracto sobre un texto de cierta extensión. Entonces ahí viene otro problema, el entrenamiento en la lectura. Bueno, estas dos cuestiones son fundamentales para poder ir superando los exámenes y poder recibirme en tiempo y forma. Tómenlo en cuenta. Porque hoy día, yo no digo que la herramienta de internet no es útil, al contrario, es fabuloso. Hoy tenemos un acceso a la información increíble, que en otra época a lo mejor teníamos que ir a archivos, a bibliotecas, a lugares muy especializados y no todo el mundo tenía acceso. Hoy tenemos mucho acceso a la información, a tal punto que hoy lo más barato es acceder a la información. Lo más caro y que cada vez es más caro es saber cuál de todo ese aluvión informativo es el valioso. Y eso se llamaba antiguamente sabiduría. Es decir, saber seleccionar de todo este océano de información que nos rodea cuál es la información válida. Acá hay un problema muy grave que yo les quiero hablar ahora como profesor de la universidad. que es el hecho de que se crea que está todo a un primer resultado de búsqueda de Google. Ustedes saben lo que es el posicionamiento orgánico, ¿verdad? O posicionamiento SEO. Cuando vos googleas algo, todo lo que aparece arriba de todo es basura. Porque fue programado y redactado para que aparezca arriba de todo. No digo solo lo comercial, los AdWords. AdWords se sabe porque dice espacio de publicidad. Yo me refiero a lo que no dice tampoco, espacio de publicidad. Está arriba de todo porque fue programado adecuadamente para que estara arriba de todo. Entonces pretendo curarme de una enfermedad googleando. Pretendo encontrar contenidos para un trabajo práctico googleando. Y entonces internet nos da muchas herramientas. Pero yo les puedo asegurar que la información científica, la información hecha por científicos o por académicos o por especialistas, en general no está arriba de todo en el resultado de búsqueda. Les digo el ejemplo concreto del reservorio más importante de tesis de doctorado que tiene nuestro país, que es el de la Universidad de Buenos Aires. No aparece ni en el lugar número 100. Hay que saber buscarlo. ¿No es cierto? Buscar información científica. Nadie quisiera ir a un odontólogo o a un cirujano y que el tipo esté con un bisturí en la mano y en el otro googleando a ver cómo se resuelven los problemas. Les puedo asegurar que en muchos casos sucede esta cuestión. Se cometen muchos errores porque, claro, vos sabés cuál es la diferencia entre un texto científico o académico que un blog lo puede hacer cualquiera, relativamente cualquiera. Entonces cualquiera puede subir información que posicione arriba de todo. ¿No es cierto? Cualquier persona. Yo me puedo poner a hablar de ingeniería nuclear, armar un blog y programarlo de manera tal que aparezca arriba de todo. Y es todo mentira lo que pongo. O no es necesariamente mentira, sino que no tengo la capacitación necesaria científica para poder dar información a los demás. Entonces, muy importante la cuestión de la información. Hoy que tenemos un aluvión informativo. Les menciono esto porque a veces hasta es más fácil. Miren qué cuestión rara. A veces un libro producido por una editorial científica nos garantiza que esa información es válida. Y mucha información que aparece en internet son blogs que no sabemos quién es el autor y si es válido ese dato. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, la selección de la información. Bueno, fíjense lo que pasa con este aluvión informativo. Impresionante. Tenemos 12.196 carreras para elegir en la Argentina. En la época mía era mucho menor la cantidad de carreras. En la época de tus abuelos había una docena de carreras para elegir. Ingeniero, médico, abogado, contador. Hoy tenemos más de 12.000 carreras, de las cuales 5.500 son carreras largas que ustedes pueden elegir ahora al terminar la secundaria. ¿No es cierto? Hay 2.700 carreras cortas, de corta duración, de manera tal que ustedes entre carreras largas y carreras cortas hay como 8.000 opciones para elegir, que están todas cargadas en la página estudios.com.ar o guiadelestudiante.com.ar Pueden compararlas, observarlas sin ningún tipo de problema. Pero la cuestión es que al tener tanta cantidad de carreras para elegir aparece la dificultad. Cuando tengo muchas...